El tema de hoy que es el tema, el capítulo de cinemática que abarca el estudio de todos los movimientos, tanto en una sola dimensión como en dos dimensiones, y dentro de los movimientos de una dimensión, pues encontramos el MRU, MRUV, caída libre, y movimientos bidimensionales en dos dimensiones, este parabólico y movimiento circular. En cinemática tenemos que hablar primero de los conceptos generales, la cual, digamos, el lenguaje de la cinemática es un poco diferente. Por ejemplo, tenemos que hablar siempre de trayectoria, recorrido, distancia recorrida. La línea que dibuja un móvil se llama trayectoria, pero la longitud de la trayectoria es la distancia recorrida, mientras que el vector que une posición inicial con posición final se llama desplazamiento. ¿No es cierto? Ahí nada más en este pequeño resumen hemos comentado por lo menos tres, tres palabritas que es bueno tenerlo claro. La línea que dibuja el móvil se llama trayectoria y la longitud de esa línea se llama distancia recorrida, mientras que el vector que une el punto inicial con el punto final, posición inicial con posición final se llama desplazamiento. Esos dos conceptos, pues, hacen que podamos ver la diferencia entre rapidez promedio y velocidad media, ya que la rapidez promedio es la distancia entre el tiempo, distancia recorrida entre el tiempo. A esa rapidez promedio también recuerden que se le conoce como rapidez media, que no es lo mismo que velocidad media. Velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo. Por eso lo pongo de manera paralela para que vean ustedes la diferencia. Una cosa es distancia recorrida y otra cosa es desplazamiento. Distancia recorrida es la longitud de la trayectoria. Desplazamiento es el vector que une la posición inicial con posición final. Claro que hay casos particulares, como por ejemplo, en un movimiento rectilíneo ya la trayectoria no va a ser una curva, sino una línea recta. Por lo tanto, en un movimiento rectilíneo el desplazamiento y la distancia recorrida van a tener el mismo valor. Y lo otro es cuando el móvil regresa al punto de partida, dice su desplazamiento es cero. Por lo tanto, su velocidad media es cero. Claro, si velocidad media es desplazamiento entre el tiempo y el desplazamiento es cero, entonces velocidad media también será cero. Eso será cuando el móvil regresa al punto de partida. Eso va a ocurrir cuando el móvil nuevamente regresa al punto de partida. Ahí es donde el desplazamiento sería cero. Esos dos conceptos de rapidez promedio, velocidad media, también, digamos, tiene que llevar a recordar que la rapidez promedio es una cantidad escalar, es un número, mientras que la velocidad media es un vector. Y eso es otra diferencia entre los dos conceptos, rapidez promedio y velocidad media. Aquí, por ejemplo, si la partícula recorre desde A hasta B en un minuto y luego de B a C en dos minutos, me pide la rapidez media y el valor de su velocidad media. El tiempo total sería primero de A, B, un minuto y luego de B a C, dos minutos, serían tres minutos. Tres minutos significa tres por sesenta, ciento ochenta segundos. Ahora, la distancia recorrida sería los doscientos setenta metros que fue desde A hasta B y luego de B hasta C, trescientos sesenta. Entonces, sería doscientos setenta más tres sesenta. Eso nos daría un quinientos seiscientos treinta metros. Esa es la distancia recorrida, ¿ven? En cambio, desplazamiento es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Si partió de A y finalmente llegó hasta el punto C, entonces ese es el desplazamiento. ¿Cuánto vale el desplazamiento? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su magnitud? Bueno, debido a este dato de arriba que es un ángulo de noventa grados, pues aquí podemos aplicar pitágoras. Y si no me equivoco, también son números pitagóricos. Porque acá es tres por noventa, cuatro por noventa, y acá sería cinco por noventa, ¿no? Cuatrocientos cincuenta. O si no aplican su pitágora, si quieren elevar al cuadrado, ahí, dos setenta al cuadrado, tres sesenta al cuadrado. Pero al final ya saben que sale cuatrocientos cincuenta metros. No, yo lo saqué simplemente tres, cuatro y cinco. Tres por noventa, cuatro por noventa, y esto sería entonces cinco por noventa. Tenemos el tiempo, tenemos la distancia recorrida. Tenemos desplazamiento, ya puedo hallar entonces primero la rapidez promedio. Distancia recorre entre tiempo. Entre seiscientos setenta, entre ciento ochenta, nos da un valor aproximado de tres coma cinco metros por segundo. En cambio, el valor de la velocidad media, divido el desplazamiento que salió cuatro cincuenta, entre ciento ochenta. En esa división nos sale dos coma cinco metros por segundo. De acuerdo, solamente he calculado el valor porque eso es lo que pide el problema. El valor de la velocidad media. Ya, pero como pueden ver, hay una diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. ¿Se entendió esa diferencia? Quedó clara la diferencia entre velocidad media, rapidez promedio. Todo depende, digamos, de la distancia recorrida y del desplazamiento, posición inicial con posición final. Bien. En este caso, nos dice que un auto va de una ciudad A hasta una ciudad B con velocidad constante de sesenta kilómetros por hora. Y regresa con una velocidad de ciento veinte kilómetros por hora. Me pide su rapidez media. Lo planteamos así. Primero, el móvil va con sesenta kilómetros por hora desde A hasta B. No me dicen cuánto es la distancia. Solamente me dan la velocidad. Pero luego regresa de B hasta el punto A con ciento veinte kilómetros por hora. De hecho, lo que sí está claro es que la distancia que recorre a la ida va a ser la misma distancia que recorre el regreso. ¿No es cierto? Entonces puedo ponerle L y acá L. Va a recorrer L a la ida y L al regreso. En total, si me piden la rapidez media, debo saber la distancia total recorrida. Rapidez media se halla dividiendo la distancia recorrida. Y la distancia recorrida sería L a la ida y L al regreso sería 2L. Solo nos faltaría averiguar el tiempo. Bueno, en todo caso le llamo tiempo 1 a la ida y tiempo 2 al regreso. Aquí la distancia recorrida ya la comentamos. Que es L más L, 2L. Y el tiempo total sería el tiempo de ida más el tiempo de regreso. De hecho, en el numerador sale 2L. ¿Y cómo hallamos los tiempos? Ah, con la fórmula P de distancia igual velocidad por tiempo. Distancia igual velocidad por tiempo. Y si quiero hallar tiempo, será distancia entre velocidad. Y en el tiempo 1 la distancia es L y la velocidad vale 60. Y en el tiempo 2 de regreso la distancia es L y la velocidad es 120. Entonces creo que voy a primero operar arriba en el numerador será 2L. Y luego el tiempo 1 sería L entre 60 más el tiempo 2 L entre 120. Sumemos estas fracciones. Y nos saldría 3L entre 120. Saco tercia, me queda el 0 y 40. Y de hecho acá la respuesta sería 80 kilómetros por hora. Esta respuesta de 80 kilómetros por hora, por si acaso, es para que ustedes no empiecen a inventar fórmulas. Cuando te pidan rapidez media o te pidan rapidez promedio. No vayan ustedes a hacer la clásica de algunos que se olvidan de la fórmula física y dicen, Ah, la semisuma. No es la semisuma. No es la semisuma de 60 con 120. ¿No es cierto? Así no es. Ven, ha salido 80 kilómetros por hora. Bueno, ahí hemos resuelto un par de ejercicios para ver la diferencia entre rapidez promedio y velocidad media. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, de hecho la característica principal es que la velocidad es constante. Esa es la fórmula que nos permite verificar que la velocidad siempre debe ser la misma en todo recorrido. Cualquier distancia en el trayecto entre el tiempo que se demora tiene que salir igual en todo momento. Para el MRU, la otra ecuación que se llama ecuación de movimiento o ecuación de la posición es esta. La posición es la posición inicial más velocidad por tiempo. Y la gráfica del MRU son básicamente dos en el MRU. Una es para la posición. Donde. Aquí me da información de lo siguiente. Primero, el punto de partida de la gráfica. Este X sub cero me dice la posición inicial, el punto de partida. El ángulo va a servir para hallar la velocidad. Porque la tangente de alfa, o perdón, de teta, es igual a la velocidad. Esa tangente teta matemáticamente se le conoce como nombre de pendiente. La pendiente de la recta te define la velocidad del móvil. La otra gráfica es la de la velocidad. Y en esta gráfica, hallar el área es hallar el desplazamiento. Estas son las utilidades de estas dos gráficas. Tanto posición-tiempo o velocidad-tiempo. Por ejemplo, en esta gráfica de posición-tiempo, posición es X kilómetros, te dice que el móvil parte del kilómetro cero. Ahí empieza la gráfica. Luego te dice que se va al kilómetro 25. Y para ello se ha demorado cuatro horas. ¿Ves? Así se lee. El móvil empieza en el kilómetro cero. Luego llega al kilómetro 25. Y para llegar al 25 demoró cuatro horas. Luego me dice que del kilómetro 25 regresó al kilómetro 5. Del 25 al 5 ha demorado seis horas. Cuatro a diez hay seis horas. Me pregunta el ejercicio la rapidez media. Ahí está. Rapidez media. Empieza en kilómetro cero. Luego se va al kilómetro 25 en cuatro horas. Luego regresa del kilómetro 25 hasta el kilómetro 5. En seis horas. Si me pide rapidez media, necesito conocer la distancia recorrida. Del 0 a 25 hay 25 kilómetros. Y del 25 al 5 hay 20 kilómetros. Por lo tanto, la distancia recorrida por este joven ha sido 25 más 20. 25 kilómetros a la ida y 20 kilómetros para regresar. En total sería 45 kilómetros. Ya con eso puedo hallar la rapidez media, que sería la distancia entre el tiempo. 45 entre el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? Cuatro horas de ida, seis horas de regreso, son 10. 4,5 sería la rapidez media o la rapidez promedio. A ver, alguna consulta hasta ahí. Sobre velocidad media. Rapidez promedio. No hay consultas. Sigamos entonces. En este ejercicio 4 dice que el móvil realiza un MRU y en el instante 2, segundo, su posición es 18. Y en el instante 3, su posición es 23. Me pide la ecuación de su movimiento. Primero la ecuación del movimiento es de esta forma. X sub 0 indica posición inicial, V velocidad y T tiempo. Según los datos del ejercicio, me dice que cuando T vale 2, X vale 18. Entonces voy a reemplazar acá. X 18 y T vale 2. Ya está. 18, X sub 0, velocidad por el tiempo 2. Lo otro. Cuando T vale 3, X vale 23. ¿No es cierto? Cuando X, o cuando tiempo vale 3, X vale 23. Reemplazo los datos en la fórmula, en la ecuación. X 23 y el tiempo vale 3. Bueno, como damos la ecuación, ahí tenemos. Con estas dos ecuaciones, 18 igual, X sub 0 más 2, V, y la otra 23, igual a X sub 0 más 3, V, voy a hallar cuánto vale X sub 0 y cuánto vale V. Para eso, tengo que recurrir a la quebra y luego tengo que restar mejor. Resto 23 menos 18. Para que el X sub 0, con el X sub 0 se cancele. Y luego reste 3V menos 2V. Así quedaría 23 menos 18. Y luego, al restar todo, se simplificaría X sub 0 y 3 menos 2, 1, y acá quedaría 5. Ya tengo la velocidad. Con la velocidad, ya puedo reemplazar en la ecuación número 1 o en la 2 si quieres, dependiendo cuál es más cómodo para ti. Pues yo reemplazo en la ecuación 1 y tengo 18, igual a X sub 0 más 2 por 5. Ya tengo X sub 0, 8. Ya tengo los valores. Ya los reemplazo los dos en la ecuación del movimiento. X es igual a 8 más 5 por T. La ecuación del movimiento sería entonces así, 8 más 5T. Esta es una ecuación de movimiento. Una ecuación donde solamente aparece la X y el tiempo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Todo bien, todo bien. Estamos tratando de recordar los primeros temas, primeros movimientos rectilíneo. El uniformemente variado, recuerden que debe tener como característica la aceleración constante. Para ya la aceleración podemos aplicar esta fórmula que dice velocidad final menos inicial todo entre tiempo. Pero recuerden que en este movimiento hay más fórmulas. Y también tiene su ecuación del movimiento. Al igual que el MRU tiene su ecuación del movimiento que es cuadrática. X es igual a X sub 0 más velocidad por el tiempo y más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Recuerden que esta es cuadrática ya. Debido a que es cuadrática, su primera gráfica del movimiento es una parábola. Así. Porque la ecuación es cuadrática. Esa es la gráfica posición-tiempo. Pero también es una gráfica que no es muy utilizada porque no da mucha información, por lo menos a nuestro nivel. No nos da mucha información. No es como la gráfica velocidad con tiempo. Esta sí nos da más información. porque esta gráfica velocidad-tiempo nos da como información la velocidad inicial porque es el punto de partida de la recta. El valor que aquí aparezca será el valor de la velocidad inicial. Nos va a dar también como información el área que hay debajo de la recta, ese desplazamiento. ¿De acuerdo? Y toda recta tiene una pendiente, o sea, una inclinación. Y esa inclinación se expresa mediante la tangente del ángulo que forma con la horizontal. Al igual que en el caso anterior del MRU. Solo que acá la pendiente, la tangente de teta, me da el valor de la aceleración. Ya la tangente de teta aquí me da el valor de la aceleración. Como ves, esta gráfica sí me da más información de los inicial, desplazamiento y aceleración. Y la tercera gráfica que es la aceleración que únicamente es para recordarnos que la aceleración en un movimiento rectilíneo uniformemente variado es constante, es una línea horizontal, nada más una línea horizontal paralela al tiempo y que si quiero sacar la información, bueno, sería solamente para saber el valor de la aceleración. Y como le decía, en la segunda gráfica, esta segunda es la que más se utiliza, que más información nos da y ahí es donde tenemos que sacarle más provecho, es porque en este ejercicio me dice que debo hallar su aceleración y la velocidad en el instante 10. La aceleración es la pendiente de la recta, la aceleración es la tangente del ángulo que forma la recta con una línea horizontal que la puedo trazar a partir del 10. Tangente de teta sería la aceleración y para hallar tangente de teta necesito cateto opuesto al ángulo que es 30 del 10 al 40 del 10 al 40 hay 30 unidades y el cateto adyacente sería 20. entonces la aceleración que es tangente de teta es 30 entre 20 eso nos da 1,5 metros por segundo al cuadrado. Ya tengo como información la velocidad en el instante 10 la aceleración ya la conocemos ahora para hallar la velocidad en el instante 10 si gustan acá pueden aplicar geometría como si bueno yo lo que veo que el 10 es el punto medio del 10 al 20 es el punto medio y acaso eso no es una base media y si yo trazo una horizontal pues acá también no será un punto medio entre 10 y 40 entonces si es b v es punto medio entre 10 y 40 ya sabemos la respuesta claro eso es una forma de resolver de manera matemática geométrica no hay problema total la respuesta es la misma pero también tenemos que recordar que la velocidad se puede hallar mediante esta fórmula velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo la velocidad inicial es el punto de partida de la gráfica o sea este 10 este 10 es la velocidad inicial la aceleración es 1,5 y a la y y el tiempo el tiempo es 10 entonces pongo 10 más 1,5 por 10 acá hay 15 más 10 25 que coincide otra vez con el punto medio entre 10 y 40 o sea una u otra forma es válido ya sea matemáticamente o físicamente o físicamente es válido no olvidar que las gráficas se utilizan bastante en otros cursos también en otros temas no solamente en física solamente hay que saber interpretar leer la gráfica problema problema número 1 uno de los movimientos unidimensionales es el movimiento rectilíneo y a su vez un movimiento rectilíneo puede ser uniforme o no uniforme el movimiento donde su velocidad varía de manera uniforme es el movimiento rectilíneo uniforme variado con respecto a este movimiento indicar la incorrecta la aceleración es constante de hecho es correcta esa es su característica principal del MRV luego dice la aceleración y la velocidad del móvil tienen igual sentido se trata de un movimiento acelerado cuando la aceleración y la velocidad tienen igual sentido si efectivamente se trata de un movimiento acelerado eso es justamente cuando hablamos de manera vectorial siempre que el movimiento sea acelerado la aceleración y la velocidad pues van a tener la misma dirección esa es la característica de un movimiento acelerado cuando ambos vectores aceleración y velocidad son opuestos sería un movimiento desacelerado el caso contrario como te decía velocidad a la derecha y la aceleración a la izquierda o al revés si quieren pues sería un movimiento desacelerado esa segunda afirmación es correcta verdadera la tercera la C cuando el MRV es desacelerado el valor de la aceleración disminuye en el movimiento requilinio uniformemente variado es desacelerado cuando el valor de la aceleración disminuye no sé qué dicen pero tengo mi duda respecto a esa afirmación en todo movimiento requilinio uniformemente variado la aceleración es constante no puede variar ni aumentar ni disminuir la aceleración tiene que ser siempre constante y acá dice que el valor de la aceleración disminuye no eso es falso esa es la incorrecta y si vemos la D ahí lo confirma cuando el movimiento requilinio uniformemente variado es acelerado o desacelerado la magnitud de la aceleración no varía es correcto esa es su característica principal del MRV velocidad o perdón la aceleración constante no cambia entonces la incorrecta era la C segundo problema claro lo que cambia no es la aceleración lo que va a cambiar es la velocidad eso es lo que cambia eso es lo que aumenta o disminuye la aceleración no la aceleración siempre va a ser constante en cualquier movimiento requilinio uniformemente variado en este problema 2 dice en los movimientos de caída libre no se considera la resistencia del aire solamente debe actuar la fuerza y la gravedad si un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con cierta velocidad inicial y considerando que su movimiento es de caída libre indicar la alternativa incorrecta lanzamos el objeto hacia arriba velocidad hacia arriba y la aceleración de la gravedad siempre vertical hacia abajo hasta que alcanza su máxima altura ¿ya? la primera dice en el punto más alto de la trayectoria velocidad es nula pero la aceleración no es nula eso es cierto velocidad de cero en el punto más alto pero la aceleración de la gravedad esa no va a desaparecer así está en el punto más alto la aceleración de la gravedad siempre existe esto no desaparece entonces esta sería verdadera la b el movimiento que realiza el cuerpo es de aceleración constante correcto así suba o baje la aceleración es la aceleración de la gravedad y esa aceleración no cambia por eso se dice que la aceleración es constante afirmación verdadera la c cuando el cuerpo está descendiendo la aceleración tiene igual sentido que la velocidad cuando el cuerpo está descendiendo la aceleración tiene igual sentido que la velocidad es verdadera claro si baja la velocidad es hacia abajo y la aceleración de la gravedad siempre es hacia abajo va a tener siempre el mismo sentido cuando el grupo pasa por el punto medio de la altura recorrida su velocidad v medios ahí sí ya no es correcto no es que en la mitad su velocidad también será la mitad no totalmente falso y se puede verificar con las fórmulas ya ahí está mira la velocidad en el punto de lanzamiento es raíz cuadrada de 2gh y la velocidad en el punto medio raíz cuadrada de 2g por h medio porque es la mitad y como puedes ver uno no es el doble del otro ni uno es la mitad del otro no es entonces esa de sería la falsa esta fórmula es decaída libre por si acaso raíz cuadrada de 2gh alguna consulta hasta ahí en este problema 3 me dicen que dos autos A y B parten simultáneamente del reposo desde la posición cero en el instante cero y se desplazan rectilinamente en la dirección del eje más x con aceleraciones constantes de más 4 y más 8 que distancia los separa al cabo de 5 segundos ahí tenemos los autos A y B luego parten del reposo y al cabo de 5 segundos cada uno ha recorrido una cierta distancia distinta porque tienen distinta aceleración de A la distancia de A y la distancia de B la vamos a hallar con esta fórmula un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado para el auto A la aceleración es 4 y el tiempo 5 25 por 4 entre 2 50 metros distancia B es un medio de 8 por 5 al cuadrado y te saldría pues 100 metros la pregunta es ¿qué distancia los separa? esa distancia de X de hecho será la resta bueno 100 menos 50 50 metros se entendió este problemita 3 como los problemas numéricos son más prácticos de hecho que los teóricos conceptuales sino que hay que recordar pues que San Marcos también ya está innovando las preguntas últimamente estuvo poniendo colocando preguntas conceptuales también por esa razón que quise colocar esas dos primeras preguntas para hacer un análisis conceptual veamos uno más una de las formas de hacer un seguimiento a una partícula en movimiento es mediante las ecuaciones de movimiento estas ecuaciones nos indican la posición del móvil en cualquier instante si sabemos que la ecuación de la velocidad de un móvil es 2 más 4t donde v se expresa en metro por segundo y t en segundos y que en el instante cero la partícula esté en la posición menos 3 ¿cuál es la ecuación de su posición en función del tiempo? bueno ahí es donde tenemos que tener bastante cuidado con los enunciados recuerden que en las preguntas de eco pues te muestra primero un escenario general o a veces particular y a partir de esa información pues se plantee el problema ¿de acuerdo? ahora empezamos así primero la ecuación del movimiento tiene esta forma necesito conocer x sub cero que es la posición inicial necesito conocer v sub cero que es la velocidad inicial y necesito conocer la aceleración necesito hallar tres valores ya tres valores hay que hallar para mostrar la ecuación del movimiento ahora ¿cómo hallamos esos valores? pues a partir de la velocidad 2 más 4t ¿de acuerdo? y luego dice que en el instante cero la partícula se encuentra en la posición menos tres bueno puedo reemplazar tiempo cero acá tiempo cero acá se va a cancelar y el x sub cero vale menos tres bueno ahí tengo un primer dato ya tengo x sub cero luego la ecuación de la velocidad cada vez que te digan tiempo cero vas a encontrar siempre valores iniciales cuando el tiempo abre cero nos ha permitido hallar la posición inicial menos tres si acá le pongo cero en la ecuación de la velocidad nos va a permitir hallar la velocidad inicial ¿ves? y comparen la fórmula nada más que nos dan 2 más 4t con la fórmula que nosotros conocemos de esa manera mira velocidad inicial valdría 2 y la aceleración valdría 4 ¿vale? que son los dos tres valores que necesitamos posición inicial veloz inicial y aceleración veloz inicial 2 aceleración 4 reemplazo entonces la ecuación 1 x es igual a menos 3 veloz inicial es 2 por el tiempo más un medio de la aceleración que es 4 por tiempo al cuadrado acomodemos la ecuación ahora menos 3 más 2t y más 2t al cuadrado esta es la ecuación de movimiento ¿se entendió este ejercicio? entonces continuamos sabiendo que un móvil que parte reposo y con movimiento uniformemente acelerado recorre 50 metros en los primeros 5 segundos hallar la distancia recorrida en el quinto segundo recuerden que no es lo mismo hablar de 5 segundos que quinto segundo para quinto segundo hay una fórmula distinta que para 5 segundos la distancia que recorre un móvil con MRV partiendo el reposo sería esta y recorre dice 50 metros en 5 segundos esta fórmula es para 5 segundos reemplazo los datos y de hecho pues distancia 50 tiempo 5 lo reemplazo tendría 50 es igual a un medio de A por 5 al cuadrado 5 al cuadrado es 25 y con este 50 se puede simplificar hay que un 2 y con este 2 la aceleración sería 4 metros por segundo al cuadrado ya tengo la aceleración para ya la distancia recorrida en el quinto segundo pues hay que recordar que si parte reposo y transcurre un segundo pues el móvil estará por acá transcurre otro segundo el móvil estará por acá transcurre otro segundo estará por acá otro segundo estará por acá ya van 4 segundos y luego 5 segundos estará por acá pero hasta acá han transcurrido 5 segundos pero si cada segundo lo numero yo diría que acá 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 el primerito este sería el primer segundo acá ocurrió el segundo segundo acá ocurrió el tercer segundo cuarto segundo quinto segundo esta es la pregunta para ese tipo de preguntas recuerden que existe una formulita ahí está distancia en el enésimo segundo enésimo puede ser tercero cuarto quinto veintiavo no importa si acá es quinto segundo n vale 5 velocidad inicial más un medio de la aceleración por 2 n menos 1 en nuestro problema la velocidad inicial es cero parte reposo la aceleración ya la llamamos es 4 y n es 5 por el quinto segundo entonces reemplacemos cero más un medio aceleración 4 por 2 n o sea 2 por 5 menos 1 acá hay 10 menos 1 9 y 9 por 2 sería 18 metros esa es la distancia en el quinto segundo así es así es así es ahí es claro 18 metros un autobús parte de su parada con una aceleración de un metro por segundo al cuadrado cuando un pasajero que desea abordarlo se encuentra a 18 metros de distancia de la puerta posterior del bus cuál debe ser la rapidez mínima del pasajero para alcanzar a tomar el bus bueno en todo caso yo me imagino esta situación ahí está el bus va a partir el reposo con una aceleración y ese jovencito corre con una velocidad para alcanzar al bus justo cuando se encuentra a 18 metros de la puerta cuando logrará alcanzarlo cómo hallamos la rapidez que debe tener el pasajero para que llegue a la puerta bueno me imagino que el bus avanzó el jovencito justo ya está en la puerta y en ese momento en ese momento el jovencito también debe tener la misma velocidad que el bus me refiero al siguiente el pasajero el joven avanzó desde esta posición hasta esta posición ha tenido que recorrer 18 metros más una distancia que no conocemos x entonces en la fórmula distancia velocidad por tiempo d sería 18 más x velocidad por tiempo hasta ahí nada más puedo avanzar más datos no tengo en el caso del autobús parte reposo entonces puedo usar la fórmula de velocidad finales igual a inicial más aceleración por tiempo y como parte reposo la velocidad inicial cero la aceleración es uno que es dato del problema y todo por tiempo acá descubro que la velocidad y el tiempo tienen el mismo valor y otra fórmula que puedo utilizar para el bus es la de distancia el bus ha recorrido una distancia x su aceleración del bus es uno el tiempo no lo conocemos pero de hecho pues puedo expresar x igual t cuadrado sobre 2 pero no olvidar que t y la velocidad valen igual por eso reemplazo el tiempo como velocidad porque valen igual en esta ecuación y ahora esa ecuación le llamo 3 reemplazo la ecuación 2 y la ecuación 3 en la ecuación 1 porque acá tengo una x que vale v cuadrado sobre 2 y acá velocidad igual a tiempo reemplazo acá también acá tengo velocidad al cuadrado y acá velocidad al cuadrado entre 2 si esto pasaría al segundo miembro sería velocidad al cuadrado entre 2 2 por 18 36 igual a velocidad al cuadrado le saco raíz cuadrada la respuesta sería 6 metros por segundo a ver revisen bien esta solución a ver dígame si tienen alguna duda todo bien todo bien en esta gráfica me pide la distancia que recorre la partícula desde el instante 0 hasta 50 habíamos dicho que se lee así la gráfica empieza en el 0 entonces el móvil va del kilómetro 0 y se va al kilómetro 75 ¿cuánto demoró? demoró 30 horas ah pero este gráfico no es kilómetro con hora no es metro con segundo no hay problema empieza en 0 y recorre 75 metros pero en 30 segundos luego esto significa que regresa de la posición 75 hasta otra posición que no sé cuánto es hasta el 0 pero ha demorado 50 segundos más pero acá el problema dice que de 0 a 50 no más entonces voy a colocar acá el 50 y vamos a tratar de hallar este valorcito x sombrero el triángulo grande donde el cateto vertical es 75 el cateto horizontal sería 50 y ese triángulo grande me parece que es semejante con este chiquito donde el cateto vertical es x y el horizontal es 30 creo que puedo aplicar semejanza de triángulos ya está ahí están 30 y acá hay 50 unidades semejanza de triángulos coloco cateto vertical del triángulo pequeño sobre cateto horizontal del triángulo pequeño x sobre 30 debe ser igual al cateto grande 75 entre la base grande 50 ya creo que ahora sí ya puedo hallar el valor de x salió 45 metros ya eso es lo que faltaba para saber cuánto recorre la partícula de 0 hasta 50 repetimos del 0 al 75 recorrió 75 metros en 30 segundos luego de la posición 75 regresó a la posición 45 de 75 al 45 ha tenido que caminar 30 metros o sea recorre 75 a la ida y 30 metros de regreso de acuerdo es que x vale 45 y cuando va del 75 al 45 solamente ha recorrido 30 metros entonces repito la distancia que pide el problema sería primero a la ida 75 metros y al regreso recorrió 30 metros ya en total entonces distancia total 105 metros a ver alguna pregunta alguna consulta todo bien todo bien todo claro en este problema 8 nos dice una pierre soltada libremente desde una altura h mayúscula y tardar un tiempo t mayúscula minutos en llegar a tierra pero otra pierre es soltada libremente desde una altura h minúscula y esta tarde puede tratar un tiempo 3 t mayúscula segundos en llegar a tierra me pide la reacción entre alturas a ver primer caso ahí está se suelta de una altura h mayúscula y demora t minutos t minutos eso hay que pasar a segundos el otro se suelta en una altura h minúscula y demora 3 t segundos acá sería t minutos sería 60 t segundos ya lo convertí a segundos ahora aplico las fórmulas para el primer caso h mayúscula es un medio gravedad por tiempo al cuadrado el tiempo es 60 t al cuadrado segundo caso la altura h minúscula y el tiempo es 3 t 3 t al cuadrado esa es la fórmula un medio gravedad por tiempo al cuadrado ecuación número 2 como la pregunta es hallar la división de alturas la relación de alturas pues vamos a dividir h entre h pero al dividir los segundos miembros observen que un medio se va a simplificar con un medio y gravedad se simplifica con gravedad no se va un medio se va la g y bueno si tienes un poquito ya de visión más allá vas a darte cuenta que el t al cuadrado también se va a cancelar con t al cuadrado y te quedaría 60 al cuadrado entre 3 al cuadrado me refiero a esto 60 al cuadrado 3600 y 3 al cuadrado 9 t al cuadrado se simplifica y nos queda 400 la d salía ajá sí 400 ¿no? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? bien una pelota es soltada de una altura h si en cada rebote la pelota pierde el 50% de su rapidez hallar la máxima altura alcanzada después de su segundo rebote veamos a ver el problema así la pelota es soltada desde una altura h ya está con ese con ese dato podemos utilizar esa fórmula de los cuadrados donde la velocidad inicial es 0 y con eso hallaríamos la velocidad con que llega al piso bueno realmente es una velocidad literal ¿no? porque como no conozco la altura entonces lo dejamos ahí 2 veces GH igual a la velocidad al cuadrado ahora lanzamos o rebota la pelota pero dice que pierde el 50% de su rapidez significa que si llega con V va a rebotar con V medios no por esa razón es que acá le coloque V medios llegó con V y rebota con V medios porque pierde la mitad 50% luego luego del primer rebote su velocidad o su altura que sería esta nueva altura igual a velocidad medios al cuadrado estoy usando la ecuación anterior ya no es H para el segundo caso sino es otra altura y le llamo yo H1 altura en el primer rebote y la velocidad ya no es V sino V medios le pongo 2 veces G por H1 la altura por el primer rebote y acá velocidad al cuadrado entre 4 velocidad al cuadrado es esto 2 veces GH entre 4 simplifico 2G y la altura del primer rebote es H cuartos este es H cuartos ahora conclusión al ojo razonando criterio si la velocidad se redujo a la mitad mira la altura se redujo a la cuarta parte no es cierto si la velocidad se ha reducido a la mitad la altura se ha reducido a la cuarta parte ¿qué pasa que pasa si después de un rebote más la velocidad se va a reducir otra vez a la mitad y la altura se tendrá que reducir a la cuarta parte de H cuartos ¿me entienden? solamente solamente viendo que la altura es H y acá llega con velocidad V y acá le pongo V medios la altura es H cuartos pero es la velocidad anterior es la altura anterior sobre 4 en el segundo rebote la velocidad no será V medios sino V cuartos y la altura ya no será H cuartos sino H cuartos de H cuartos o la cuarta parte de H cuartos no se entiende ¿verdad? entonces acá sería la cuarta parte de H cuartos sería H sobre 16 esa sería la respuesta de este problema 9 a ver que me dicen cómo está ese cerebrito a ver ya quieren agua procesen bien a ver ajá es decir cada vez que se reduce a la mitad la velocidad la altura se va a reducir a la cuarta parte de la anterior cada vez que la velocidad se reduce a la mitad la altura se reduce a la cuarta parte de la anterior en el primer caso como la anterior fue H pues ahí está fácil ¿no? se entiende H cuartos pero en el segundo rebote es la cuarta parte de la anterior y la anterior fue H cuartos ¿verdad? listo uno más un cuerpo se deja caer a un lago desde un puente que está a 490 metros sobre el nivel del agua impacta en el agua a cierta velocidad y se hunde hasta el fondo con la misma velocidad sabiendo que llegue al fondo seis segundos después que se soltó a hallar la profundidad del lago ahí está la figura se suelta desde la altura de 490 de 4,9 la velocidad con que llega el agua esa se mantiene constante hasta el fondo me preguntan la profundidad del lago sabiendo que todo el movimiento duró seis segundos pero como acá son dos movimientos uno es de caída libre y el otro es de MRU porque aquí la velocidad es constante entonces vamos a hacer ya primero el tiempo de caída libre la altura es igual a un medio gravedad por tiempo al cuadrado esta h es 4,9 y como aquí la gravedad me dice que use 9,8 entonces está fácil porque la mitad de 9,8 es 4,9 o sea que el tiempo uno vale un segundo si aquí vale un segundo y toda la caída demoró seis segundos entonces dentro del lago tiene que haber demorado cinco segundos para hallar la profundidad h necesito la velocidad porque ya el tiempo lo acabo de hallar cinco segundos falta la velocidad como hallo con caída libre hallamos esta con esta formulita velocidad final es igual a inicial más gravedad por tiempo la final es menos v inicial cero gravedad menos 9,8 y el tiempo uno la velocidad es 9,8 metros por segundo ya tengo velocidad ya tengo tiempo entonces ya puedo hallar la profundidad del lago aplicando fórmula del MRU donde la distancia es h velocidad 9,8 y el tiempo cinco de esa manera hallamos que la profundidad del lago es 49 metros ¿se entendió este problema? ¿se entendió este problema? el caso de movimiento de proyectiles lo que conocemos como movimiento parabólico pues hay que recordar que las tres fórmulas básicas para este tipo de movimientos son el tiempo total la altura máxima o máxima altura y de hecho también el alcance horizontal pero para estas tres fórmulas necesitan ustedes conocer dos cosas la velocidad inicial y el ángulo que forma la velocidad inicial con la horizontal conociendo esos dos datos velocidad inicial y el ángulo pueden ustedes aplicar sus fórmulas para hallar el tiempo total que es el tiempo de vuelo la máxima altura la máxima altura que alcance el proyectil y el alcance horizontal que tan lejos llega pero el problema está que cuando ya no nos preguntan ninguna de estas tres cantidades entonces ahí voy a tener problema ahí tienen ustedes que recordar que el movimiento parabólico proviene de dos movimientos reclino uniforme y caída libre y eso lo podemos ver claramente en un movimiento semiparabólico cuando por ejemplo si lanzamos el objeto en forma horizontal que en cada momento tiene una velocidad pero yo he colocado aquí tramo de un segundo un segundo un segundo un segundo en cada instante la velocidad tendrá su par de componentes si analizamos en forma horizontal todo esto las tres distancias horizontales en cada segundo son iguales la velocidad si es cuatro metros por segundo y de aquí a acá hay un segundo entonces acá será cuatro metros acá también será cuatro metros acá también será cuatro metros y eso es porque en forma horizontal la velocidad no cambia la velocidad es constante en caída libre en vertical pueden ustedes inclusive aplicar los números de Galileo recuerden que de manera vertical en caída libre dijimos que en el primer segundo según los números de Galileo y considerando que la gravedad vale 10 pues en el primer segundo va a bajar 5 metros en el siguiente segundo va a recorrer 15 metros en el siguiente 10 metros más 25 son los famosos números de Galileo entonces esto para que recuerden que el parabólico semiparabólico es la suma de un movimiento rectilinio uniforme horizontal y un movimiento vertical de caída libre si acá he mencionado cuatro metros cuatro metros cada segundo es porque la velocidad cuatro metros por segundo te está diciendo que eso no va a cambiar o sea que acá va a ser cuatro metros por segundo acá será cuatro metros por segundo acá también será cuatro por segundo abajo las velocidades verticales bueno ahí si va a aumentar porque eso pertenece a caída libre y al cabo de un segundo pues esta velocidad debe ser 10 al cabo de dos segundos velocidad acá será 20 y al cabo de tres segundos esta velocidad debe ser 30 otra vez repito que el parabólico o semiparabólico es la suma realmente es un movimiento compuesto por un movimiento uniforme horizontal y un movimiento vertical de caída libre en el caso de circular pues de hecho hay que recordar que los movimientos circulares tienen digamos dos dos casos donde uno es el uniforme donde la velocidad angular es constante la velocidad tangencial su nombre lo dice que es tangente la trayectoria pero su valor no cambia y ahí también existe la llamada aceleración centrípeta que la podemos conocer podemos averiguar mediante cualquiera de estas dos fórmulas en función de la velocidad tangencial o en función de la velocidad angular eso ocurre para todo movimiento circular todo movimiento circular tiene aceleración centrípeta de acuerdo solamente que en el movimiento circular uniforme el valor de la velocidad como ves no cambia no cambia no cambia por lo tanto el valor de la aceleración centrípeta tampoco va a cambiar recuerden recuerden también que la velocidad tangencial y la angular tienen sus propias fórmulas para poder hallarlas mediante la frecuencia y el radio estas son las fórmulas que más se utiliza dentro del movimiento circular uniforme para el variado para el variado en comparación del uniforme pues acá observen que hay dos velocidades la tangencial y la velocidad angular así como existe velocidad tangencial y velocidad angular pues para el movimiento uniformemente variado van a haber dos aceleraciones una que está dentro de las fórmulas lineales o tangenciales y la otra es dentro del grupo de las fórmulas angulares donde está la velocidad angular y la aceleración angular la forma que ven ustedes son las mismas fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y la otra y la otra solamente cambia la letra nada más ¿de acuerdo? entonces para movimiento circular solamente tengan que recordar o tienen que recordar pues la fórmula del movimiento rectilíneo y bueno le cambian la letra para que sea igual ¿no? lo otro es que en movimiento circular uniformemente variado ya hay dos aceleraciones una la llamada centrípeta y la otra la aceleración tangencial y que a veces en los exámenes te piden la aceleración total es la resultante de esas dos aceleraciones la centrípeta y la aceleración tangencial y la aplicamos mediante pues raíz cuadrada de la tangencial al cuadrado más la centrípeta al cuadrado pero eso recuerda que eso va a ocurrir siempre en el movimiento circular uniformemente variado en este problema dice un tenista lanza la pelota con una velocidad V formando 53 grados con la horizontal si la pelota alcanza una altura máxima de 1,6 segundos después de iniciar el movimiento me pide la rapidez inicial bueno lanzamos la pelotita con velocidad V y formando 53 con la horizontal y su altura máxima la alcanza dice 1,6 segundos después de iniciar el movimiento lo que hago acá es descomponer la velocidad inicial conociendo el ángulo 53 acá sería velocidad por coseno de 53 y la vertical velocidad por el seno de 53 ahora de hecho la horizontal esa no cambia es la misma que abajo desde este instante hasta el punto más alto ha transcurrido 1,6 segundos y voy a analizar el problema de parabólico pero de manera vertical es decir voy a solamente considerar la velocidad vertical V seno ya no coseno sino vertical nada más y en el punto más alto no hay vertical por eso que al usar esta formulita aquí la velocidad final va a ser cero porque no hay componente vertical acá entonces aquí va a ser cero y la inicial V por el seno más gravedad que es menos 10 y el tiempo 1,6 seno de 53 es 4 quintos y acá tengo menos 10 por 1,6 es 16 negativo que lo paso al primer miembro como positivo sácale cuarta cuarta 4 por 5 20 metros por segundo se entendió esta solución a ver una consulta chicos seguimos con más problemas o quieren que comentemos las preguntas del examen si no comentamos las preguntas del examen o seguimos con los problemas bien muchachos bien bien así es por si acaso así es por si acaso siempre vamos a ver Bien, ahí tenemos la primera. Mira, dice la velocidad del sonido depende del medio donde se propaga y por el aire se sabe que es constante e igual a 340 metros por segundo. Por si acaso, cuando te hablen de velocidad del sonido, tienes que ver cuál es el dato que te dan para que utilices, porque 340 no es el único valor, ya, desde el examen mismo te lo va a proporcionar. Ahora, que 340 es el más usado, sí, pero te puede dar otro valor. Una persona dispara un proyectil hacia una campana escuchando el impacto del proyectil 1,89 segundos después de efectuar el disparo. Es decir, si la persona, vamos a suponer, esta persona dispara, ya, y va a llegar, dice a una campana. Ya está. El proyectil va a demorar un cierto tiempo, que le llamo tiempo 1, Y luego va el sonido a regresar hacia la persona. Demorando un tiempo dos. El tiempo uno es lo que demora la bala en llegar a la campana. Y el tiempo dos es lo que demora el sonido en llegar a la persona. Ahora, si sumamos tiempo uno más el tiempo dos, esto es igual a 1,89. El tiempo uno lo vamos a hallar mediante la fórmula distancia entre velocidad. Y además, esa es la pregunta del problema. Esa distancia. Que le llamo L. Entonces divido L entre la velocidad del proyectil, que es 200. El tiempo de regreso es la misma distancia entre la velocidad del sonido, que es 340. Todo esto es 1,89. O sea que aquí, despejas, operas, simplificas lo que tú quieras y te sale la respuesta. Ahí tienes entonces planteamiento de la primera pregunta. Vamos a ver la segunda. Bueno, acá dice que existe una diferencia entre rapidez y velocidad. Claro que sí, la rapidez es con este escalar y la velocidad es vector. Si la rapidez de un vagón dice que se pasa sobre una línea recta, disminuye de 30 a 25 en 20 segundos con aceleración constante, determina el tiempo que tarda en disminuir su rapidez de 20 hasta detenerse. Bueno, realmente acá, como ya capturaron problema 1, entonces vamos al problema número 2 y lo hacemos así en dos partes. Primero, dice que disminuye su velocidad 30 metros por segundo a 25 metros por segundo en 20 segundos. ¿No es cierto? Y luego te dice que cuánto demora de 20 a 0. Ahora, recuerda que como es un movimiento con aceleración constante, la aceleración acá va a ser la misma que acá. Entonces, lo que planteo simplemente es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. No olvidar que acá son vectores. en el primer caso la final es 25 la inicial es 30 más la aceleración vector y el tiempo es 20. ¿Por qué es la aceleración? De esa de la aceleración aplica la misma fórmula para el último caso. La final es 0 la inicial es 20 más la aceleración que ya la tienes y por el tiempo que es la pregunta. Y de acá sale el tiempo. eso es lo que pregunta el problema. Sigamos planteando otro problema más. Problema 3 Un movimiento de caída libre es aquel donde se desprecia la fuerza resistencia del aire por lo tanto es un movimiento con aceleración constante. Un cuerpo cae libremente de una altura de 80 metros. ¿Cuál es la magnitud de su desplazamiento en el último segundo de su caída? Para este problema ustedes tranquilamente podrían haber utilizado pues los números de Galileo. A ver cómo eran los números de Galileo. Pues decíamos por ejemplo si acá se suelta al cabo de un segundo al cabo de un segundo pues ha tenido que bajar 5 metros. Acá hay un segundo. ¿Ya? En el siguiente segundo un segundo más ha tenido que bajar 15 metros 10 más en el siguiente segundo ya va entre esa ha tenido que bajar 10 más 25 metros en el siguiente segundo Ahora ha tenido que descender 35 metros cada segundo me ha dicho que baja 10 más 10 más 10 más 10 más ¿Pueden sumar cuánto es todas esas alturas? 20 45 80 metros y eso es lo que dice el problema se soltó de una altura 80 metros me pregunta en el último segundo cuánto recorrió en el último segundo recorrió 35 metros es la respuesta vamos al problema 4 listos están listos captura captura dice proyectil lanzado en forma horizontal ya vamos a suponer que lo lanzamos de aquí se mantiene o en todo caso lo lanzamos en forma horizontal aquí y recuerden que la velocidad horizontal se mantiene constante no dice orientalmente con una rapidez de 10 metros por segundo 10 metros por segundo al cabo de qué tiempo su rapidez se triplica bueno más o menos así pero lo que me interesa es que aquí la velocidad se triplica dice entonces yo lo que hago es descomponer en una vertical y en una horizontal la resultante es 30 la horizontal se mantiene no es cierto y esta velocidad que está acá le llamo B sub Y ¿ya cuánto valdría B sub Y? aplico 30 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más B sub Y al cuadrado de aquí obtenemos B sub Y Ahora aplico velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo la final sería este menos B Y la inicial es 0 porque como se lanzó en forma horizontal aquí no hay componente vertical la gravedad es 10 pero como esto es vectorial le pondremos menos 10 y el tiempo de la pregunta ya tiene B Y D PG el tiempo y ahí está la respuesta ya el último el último listo capturaron un auto viaja con velocidad constante 72 km por hora ingresa a una pista circular de 100 metros de radio si mantiene su rapidez constante ¿cuánto tarda el auto en dar una vuelta completa? Primero que la velocidad 72 km por hora hay que convertirlos a metro por segundo y eso pues nos da 20 metros por segundo ¿de acuerdo? si nos pregunta ¿cuánto tarda el auto en dar una vuelta completa? entonces simplemente podemos aplicar la distancia recorrida a velocidad por tiempo porque mantiene la rapidez constante dice la distancia que recorre es dos pi por el radio es una vuelta completa la velocidad es la pregunta y el tiempo es la pregunta perdón la velocidad es el dato y el tiempo es la pregunta radio es 100 la velocidad es 20 y todo por el tiempo y eso es todo creo que sale de aquí bien muchachos creo que eso ha sido todo por hoy lo que Gracias.